Ya bueno, ya que está guardado y que no pasó nada Esto ya es personal, locochón, esto ya es personal ¿Cómo? Bueno, buenas noches, locochón Oh, what the fuck ¿Locochón? Hola Caí y no me mató la caída, what the fuck ¿Cómo? No caí en el agua y no me mató la caída Pero, ¿por la tirolina? Claro, o sea, no caí en el agua A ver, déjame, déjame, déjame No, sabes que esto está mal, esto está mal ¿Pero por qué no morí? Es un bug, así me tiró el helicóptero a mí Y me mató y no debería haberme matado Más bien, mi perrita me está mirando Quiere salir Déjame hacer comida para llevar ¿Por qué tienes comida o no tienes comida? Eh, no, no tengo comida